Bien, muchas gracias por el espacio. El taller es un taller de banda musical, la idea es que los niños y las niñas de Esquel aprendan a tocar en conjunto, siempre evaluando qué instrumento es el que más le llama la atención, empezando por ahí, y después siempre a través del juego, tratamos de que sea una propuesta lúdica, que el juego y la música, digamos, vayan de la mano. Está realizando los martes 10.30, de 10.30 a 12, para niños de 7 a 10 años, obviamente siempre pasa que cumplen 6, que van a cumplir 7, no hay drama con eso, digamos, pueden tener un poquitito menos, un poquitito más, la idea es eso, un poco alimentar el interés por la música y por los instrumentos musicales. En principio no, siempre se trabaja con grupos de 10, de 8, ese sería el ideal. También porque uno puede llegar a coordinar esa cantidad de números, ¿no? La duración, bueno, es una hora y media, todos los martes, es mensual, sería, y la idea es hacer una presentación a fin de año, si llegamos y llegamos con el cupo y todo. En el teatro siempre hay una propuesta de hacer una muestra de los distintos talleres y las actividades que se llevan a cabo. Bien, yo llegué a Esquel en el 2020, antes de la pandemia, y nada, me dedico a la música hace unos 15 años más o menos, estudié en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y la verdad que siempre los talleres y las propuestas independientes son para mí las que alimentan, digamos, a la cultura popular, ¿no? Esto de poder brindar espacios donde los niños y las niñas puedan acceder. También doy talleres para adultos, en este caso acá en Esquel, el de la Muro Uruguaya, que es para que me invitan. Y nada, el espacio está siempre destinado a eso, a que no tengas que ir a una escuela, digamos, oficial, o encontrar un lugar para estudiar, para adquirir o aprender un conocimiento, ¿no? Está en mi Instagram, que es arroba llamaloyamas, todo junto con Y, si no en el Teatro de la Juntadera, ahí tienen la cartelera, están todas las propuestas, así que acérquense, pregunten, consulten, que hasta el fin de año vamos a estar acá, firme. Bien.